¡Hola! Hoy te enseño a hacer esta decoración súper fácil y muy económica. Queda perfecta para que decores y adornes esta época navideña. Los materiales que voy a estar utilizando son foamy con diamantina y sin diamantina. Voy a estar utilizando regla, un lápiz para marcar, tijera, pegamento y también estos moldes. Este molde lo puedes descargar en mi página de Facebook. Una vez que tenga yo este molde voy a doblar a la mitad y luego otra vez a la mitad. Lo voy a colocar encima de este pedacito de papel. Este es un pedazo de papel que voy a estar doblando a la mitad y justo encima voy a estar colocando este primer molde. Puedes tú marcar alrededor medio centímetro para que el siguiente molde o el segundo molde sea un poquito más grande. Yo lo voy a estar recortando directamente sobre la hoja de papel. La idea es, como te digo, que se haga un poquito más grande este segundo molde. Y listo, ya tengo este segundo molde. Solo que aquí tengo las piezas como que separadas. Aquí tengo estas dos piezas o estos dos óvalos, pero en el segundo molde solamente tengo uno. Porque en el papel o en el foamy no cabría porque es un poquito más grande que el primero. Ahora voy a estar marcando de qué color quiero cada una de estas piezas. Ahora voy a tomar este foamy con diamantina en color rojo y por la parte de atrás voy a estar colocando este primer molde. Voy a colocar y voy a marcar todo el contorno y después voy a recortar. Me va a quedar algo más o menos así. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con este foamy en color verde. Voy a estar colocando esta pieza, este segundo molde que tracé y voy a recortar dos veces. Aquí ya tengo listos los moldes, ya los marqué y ahora voy a recortar estas piezas. Después de recortar me queda algo así. Ahora voy a unir estos dos extremos. Voy a colocar un poco de pegamento y encima de estos dos voy a colocar un pedacito de foamy de unos 2 cm x 3 cm aproximadamente. Voy a presionar muy bien y voy a esperar a que seque. Después de eso voy a volver a colocar pegamento encima de ese pedacito de foamy y ahora voy a llevar los extremos de este moño al centro y voy a presionar y a esperar a que seque. Voy a hacer exactamente lo mismo con esta pieza de foamy en color rojo. Voy a colocar un poco de pegamento en el centro, voy a llevar los extremos de este moño al centro, voy a esperar a que seque y presiono muy bien. Ahora por este lado voy a tomar un foamy en color blanco y de este lado voy a marcar 5 cm. Voy a estar recortando dos piezas de 5 cm de ancho. Ahora en foamy en color verde y en color rojo voy a estar recortando tiras de 1 cm de ancho por 5 cm. Voy a estar utilizando 3 o 4 tiras de cada color. Después de eso voy a estar trazando los zapatitos del duende. Voy a estar utilizando un rectángulo de aproximadamente 10.5 x 16.5. Entonces dentro de este pedacito de rectángulo voy a estar dibujando el zapatito. Después de dibujar o marcar voy a recortar. Ahora voy a pasar este molde en foamy en color rojo, voy a trazar dos veces y después voy a recortar. Aquí ya tengo listos los zapatitos, pero me di cuenta que están un poquito grandes. Así que voy a estar recortando 1 cm por esta parte y ahora por esta otra parte también voy a estar recortando 1 cm más o menos. Aquí puedes checar si lo vas a hacer de este tamaño o lo vas a hacer un poquito más pequeño. Yo estuve checando el tamaño porque sentía que estaban muy grandes para el tamaño del moño. Igual puedes hacer un moño más grande. Después de eso voy a estar utilizando foamy en color verde y voy a recortar tiras de 3 cm de ancho más o menos. Y aquí voy a checar de qué tamaño están las botitas o los zapatitos. Y bueno, de acuerdo a ese tamaño voy a estar recortando estas tiras, pero el ancho más o menos es de 3 cm y el largo creo que quedó como de 6 cm más o menos. Ahora en uno de los lados voy a estar recortando o haciendo unos pequeños picos, no importa si no quedan perfectos. Así voy a estar haciendo con las dos tiras. Ahora voy a colocar pegamento en la parte de arriba de los zapatitos y voy a estar pegando estos pedacitos de foamy con picos que hice anteriormente. Ahora voy a tomar un cuadro de 2 cm más o menos de foamy en color plateado y voy a recortar unos círculos. No importa y no pasa nada si no quedan perfectos. Y estos se los voy a pegar en la punta de los zapatos. Y me va a quedar algo así. Ahora voy a estar utilizando la tira blanca de foamy y en uno de los extremos voy a colocar pegamento y se lo voy a pegar por la parte de atrás de los zapatos. Después voy a empezar a trabajar con estas tiras que recorté anteriormente. Estas tiras las voy a colocar encima de la tira blanca de foamy y voy a estar dejando entre cada color unos 3 cm de espacio. Y me queda algo así. Ahora voy a empezar a trabajar con estos moños. Voy a estar colocando pegamento en el centro del moño verde y encima voy a colocar el moño rojo. Después de eso voy a recortar en foamy dorado un rectángulo de 2 x 3 cm. Y en color negro un rectángulo de 1 cm x 2 cm. Voy a poner un poco de pegamento y voy a colocar el foamy negro encima del foamy dorado. Después de eso en el centro del moño voy a estar colocando estas dos piezas que anteriormente ya pegué. Voy a presionar y esperar a que seque muy bien. Ahora a estas tiras en color blanco voy a quitarles unos 4 cm más o menos porque me di cuenta que igual estaban muy largas estas tiras. Ya por último voy a estar colocando y uniendo estas dos tiras blancas. Les voy a estar colocando un poquito de pegamento y voy a unir. Ya por último voy a estar pegando y uniendo las piezas. Voy a colocar un poco de pegamento en la parte de atrás del moño y se lo voy a pegar encima de la pieza de foamy en color blanco. Justo como lo estás viendo en el video. Y listo, así es como queda esta decoración. Espero que te haya gustado mucho. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme tu comentario, seguirme en Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos pronto en un próximo video. Adiós.